Este es el terreno donde se proyecta construir las primeras instalaciones de gendarmería de Chile en Puerto Williams. Una comuna que crece necesita los servicios públicos y en materia de justicia, Cabo de Hornos tiene desde hace dos años su primer tribunal. Con la instalación del tribunal mixto, se siente indispensable que hoy esté de la mano con gendarmería, uno de los socios estratégicos que tiene el tribunal y posteriormente esto va a dar inicio a que después policía y investigaciones, a través también como lo que es la fiscalía, hoy día la defensoría ya está posicionada acá y el resto de los que están asociados se constituyen. El jefe regional de gendarmería fue a Puerto Williams para explicar a las autoridades locales el proyecto institucional para tener un recinto donde los eventuales imputados puedan estar recluidos a la espera de lo que la justicia determine para ellos. Porque permite que las necesidades de la comunidad sean satisfechas aquí mismo, en la ciudad de Puerto Williams y no en otras ciudades como puede ser Punta Arena, permitiéndole y mejorando la calidad de vida de todos los habitantes de acá de la comuna. Para hacer las gestiones con las autoridades de acá de la comuna, específicamente con el señor alcalde, con el juez de garantía, para que en definitiva sepan que nosotros como institución estamos muy interesados para ejecutar este proyecto que va a beneficiar a esta comuna y también a Gendarmería de Chile. El terreno fue cedido en comodato a Gendarmería por 20 años. Se proyecta un centro de tránsito para imputados en Puerto Williams que tenga una superficie de 150 metros cuadrados en pleno centro cívico de la comuna.